Hoy estamos de fiesta, es Pentecostés, recibamos el soplo del Espíritu Santo en la Palabra de Dios. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. La lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa, donde se llevan los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los dones del Espíritu Santo son para ti y para mí. ¡Reflexiona! ¡Hola, amiguitos! Hoy se cumplen los 50 días después de que Jesús resucitó. ¡Experte con ustedes! En el Evangelio que acabamos de escuchar, vemos que Jesús entra donde estaban los discípulos, escondidos llenos de miedo. Y entonces Jesús sopla sobre ellos, llenándolos del Espíritu Santo. En ese momento, a María y a todos los discípulos que estaban ahí cesando, les aparece una lingüita de fuego en la cabeza, así. Y empezaron a hablar muchos idiomas, los que se hablaban en esos tiempos, para repartir la palabra de Dios a todo el mundo. ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo tiene 7 regalos para repartir? Mi familia me ayudó a hacer los 7 dones del Espíritu Santo. Por eso los invito a que a medida que los vaya nombrando, ustedes y yo vayamos le pidiendo al Espíritu Santo que nos regale esos dones. ¡Comencemos! ¡Danos, Señor, el don de la sabiduría, para saber quién le gusta a Dios! ¡Galanos, Señor, el don del entendimiento, para saber y ser obedientes a Dios! ¡Danos, Señor, el don del consejo, para iluminarle la vida a los demás! ¡Danos, Señor, el don de la ciencia, para saber más de Dios y poderlo enseñar! ¡Danos, Señor, el don del temor a Dios, para no ser dioses de la sombra! ¡Danos, Señor, el don de la fortaleza, para ser evangelizadores valientes! ¡Danos, Señor, el don de la piedad, para ser como tu Hijo Jesús! ¡Papá Dios nos puede regalar todos los dones si se los pedimos! ¡Por eso los invito a cerrar los ojitos y juntar nuestras manitas! ¡Sentir como que Dios dentro como el aire y nos inunda con nosotros! ¡Digamos! ¡Espíritu Santo, dentro de nuestras vidas, para que todos los Minukits y nuestras familias sean iluminadas con tu luz y tu amor! ¡Amén! ¡Adiós, Minukits! ¡Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu Espíritu Santo, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor! Minukits, Minukits, ya va a comenzar, Ikari, Ikari lo va a presentar